Voy a ser Marruco, a nuestro cumbre años, en esta noche Y os Dog na ilsاء Animo buena noche Sabes, sabesito Para, 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 y al famoso Sequel, 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 sequel Porque eso es mi vida, esa es mi pasión Y hasta que Dios lo decida, siempre será De puro corazón ¡Bandia! ¡Noventa y siete! ¡Bandia! ¡Y ya! Bienvenidos hoy, la famosa banditita Siempre es Bandia Para ayudar a los pensionados, el Peter y el Tom Chequení, bandera, duro, María noventa y siete Para malditos y gato, otra vez El famoso negro, siempre con la barria ¡Slao! Y los de claro que duelo De cielo que hay un granizo En la tierra se deshizo Para malditos, primo, dos, es Bandia Para el consejo y el padrido Coyejos de la quinta Para la parte de Mercado Morelos Sabroso Nene Vamos a ir Su esposa, la bella chita Para Ale y a Nene Para Kiwi Mis patos de la Roma Sabiendo la mafia Mi compadre costra Producción es el grillo ¡No! ¡No! ¡Catorce! La manada de la rique Ahora Pitumo Los hijos caro quintero Malaventurados Chicos háspedes La manada cotidiana El techo, el pollo, lo rico Y el maico, el dale ¡Samor, amor, amor! Escucha la choriza Y sabores de porrida La ruta cuatro, seis Con el pollo, más elegante Y chanti Patitos y nubes Calcones, cuatro, cabezos Y sabores, unis Chiqui, drácula Cucharas, tata, perrito, ruta nueve ¡Pisos! A la chamacos, capulín Y siempre cortan cuatro Para otro, dos zapatitos y gafos Esta noche El Tazbro Famoso Lina Soria Siempre Vaya, 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 vaya Vaya, vaya, vaya Y el famoso Segui, regga y pan Segui, regga y pan Y el otro famoso ¡Bravo! Bienvenidos hoy Choco con gozos El celeste trabajo Y a todas las panías Patrías Muchísimas gracias ¡Y cabanas ya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! Ahora Llegó mi compadre El Manuqui La banda del centro La nueve poniente Los que bailan bonito Richard Incaipe El cantante Roberto ¡Vaya, vaya! Para el club de Navidad Con un sonrero peor La hermosa y el cerrera Y el doctorcito Chate Sabón, pilata Yama casi, bueno, esteto de Guadalajara Para el teléfono de mis acto de cien Pilata, yama casi Chate, matando para el coche Pilata, bueno, mil motos Remarque de Catolí Mega Rumba Y la cuarta saca el teto El nego es Amor y Siria Y San Miguel Y San Pabrito del Cote Para DJ Catolí Mega Rumba El pirata, malitos, yama casi Llegaron mis ajados Matacatos Para Tetra, Candida San Yoriba Para el grupo impresionante Baniacu Siempre con la Baniacu Internacional Para Reyes de Barrio Vamos a Bolívar Vamos a Chate de Lujo Para que no vayas a Chate Para el pato, 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 pato Llegaron mis ajados Seis y avistos San Rafael y Tocco Y siempre con la Baniacu Y que vayas a Chate Y que vayas a Chate Y que vayas a Chate Vaya, 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 vaya Porque el que ya no tenemos Quien es más que la porra De Chaliburra Latina Jame Hermosa Lluya Y Chihuahua De más de lados con el sitio de equipa Que te campen luces y bocitas Internacionales La lectura es cabrera Rey del baño Que el lujo de escala La magos Internacionales Para los primos voces Y como princesitas de cigarros ¡Listo! A manos de la Baniacu Para los ciudadanos Intermenas Camaracu Para los ciudadanos Crabacu Priito Gasto Camaracu Si Chihuahua Gracias Liber la W Toc ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡El mismo Cali, Tony! ¡Cris! ¡Samoria Serrera! ¡Ozario y Susi! ¡Sobre doble S! ¡La rompera sonidora para las noches! El impresionante Sonido Fania noventa y siete Para el doctor Luis Beche, las chambas Oscar y hermanos ¡Fantasma! Para Marietta, once gatos San Miguel, el negro, cara de papa, mamé y cari ¡Suscríbete!